Precaución, conciencia y autocuidado son las palabras que deben reinar durante estas fiestas patrias para evitar accidentes fatales. Para poder lograr esto, organismos públicos y policiales trabajarán de forma conjunta durante estas festividades para prevenir cualquier problema que se presente. Va a haber mucho, mucho movimiento de vehículos porque los días de festivos son muchos, por lo tanto estamos preparados, estamos preparados a través del MOP, ¿no es cierto?, de vialidad fundamentalmente, con los peajes, con las carreteras, hay servicios de emergencia permanentes disponibles. No solo los automovilistas verán un aumento en los controles, ya que habrá un incremento de personal en lugares públicos para poder mantener el orden en la región. Dar inicio a todos los servicios preventivos, conjuntos y también, digamos, por parte de Carabineros, para que tengamos unas buenas fiestas patrias y que la región de la Araucanía, todos sus habitantes, todas sus familias, puedan disfrutar de estos cinco días que tenemos por delante. Es un largo, una larga, digamos, festejo de fiestas patrias y hacerles saber que Carabineros de Chile, una vez más, estaremos cumpliendo nuestros servicios preventivos en las carreteras, en todos los sectores de Fonda. Será importante durante este 18 que los peatones y ciclistas lo hagan con elementos que los identifiquen para que no produzcan ningún tipo de accidente en las rutas de la Araucanía. Efectivamente, y ahí tenemos una campaña junto con la CIAT para poder, porque muchos accidentes se ocasionan, digamos, en caminos rurales en este sector de la región. Por tanto, el trabajo está principalmente informativo a estas personas que lo hagan con las medidas de seguridad, con su casco, con chaleco reflectante, objeto de evitar y prevenir accidentes de tránsito en que se hayan involucrado personas ciclistas y atropellos también a peatones. Estas fiestas patrias el llamado es a la precaución, a disfrutar con moderación y pasar las festividades en tranquilidad, sin hechos que lamentar.